saludos a todos bienvenidos paso por aquí otra vez y en esta ocasión les quería hablar sobre la historia de la tecnocracia en una primera parte en la historia y en otra segunda la tecnocracia actual a principios del siglo 20 comenzó a desarrollarse un movimiento en torno a una teoría política conocida como tecnocracia un sistema en el que la gestión de los gobiernos estaría a cargo de expertos técnicos que normalmente implican soluciones centradas en la tecnología los primeros defensores de la tecnocracia argumentaron que este concepto conduciría a una mejor gestión de los recursos y la protección del planeta sin embargo este sistema de gobierno por parte de expertos tecnológicos y su tecnología también implicaría una pérdida de privacidad como la centralización del poder y la gestión de todo el comportamiento humano a principios de la década del 30 mientras la población de eeuu lidiaba con la gran depresión muchos académicos y filósofos comenzaron a buscar formas alternativas para la sociedad la tecnocracia era una de estas alternativas el libro tecnocracia y el sueño americano describe el comienzo de este movimiento de la siguiente manera una de las primeras alternativas posibles fue ofrecida por un grupo de técnicos e ingenieros sociales que organizaron el comité sobre tecnocracia en la universidad de columbia en el centro de su análisis estaba la paradoja de una sociedad víctima de la abundancia la ciencia la ingeniería y la tecnología poseían el potencial para hacer realidad una utopía material pero los tecnócratas la ineficiencia de eeuu para adaptarse a las demandas de la tecnología moderna causó la depresión sostuvieron que la tecnología requería una reorientación completa en la producción y distribución según líneas científicas y de ingeniería el investigador Patrick Wood es uno de los primeros en señalar la importancia del movimiento histórico de la tecnocracia Wood se asoció con Anthony Sutton el famoso economista profesor y escritor británico estadounidense el propio Sutton ha producido numerosos libros que exploran la intersección entre personas poderosas y sociedades secretas a finales de la década del 70 ambos fueron coautores de dos volúmenes de trilaterals over Washington centrándose en la incipiente organización de la época la comisión trilateral fueron sus estudios de la comisión trilateral los que lo llevaron a comprender la tecnocracia histórica Patrick Wood dijo este es un sistema que fue creado en 1930 en la universidad de columbia la sede del progresismo en eeuu en ese momento en medio de la gran depresión con un grupo de ingenieros y científicos de columbia pensaron que podían hacerlo mejor y que recrearían un sistema económico para reemplazar al capitalismo lo llamaron tecnocracia un sistema donde todos los bienes y recursos del mundo estarían controlados por ellos los tecnócratas el defensor más influyente del movimiento tecnocrático original fue un hombre llamado Howard Scott un escritor que fundó la alianza técnica en Nueva York en 1919 Scott creía que los dueños de negocios carecían de las habilidades y los datos para reformar sus industrias y por lo tanto el control sería indicado para ser entregado a los ingenieros en 1932 Scott y su colega tecnócrata Walter Rautenstrauch formaron el comité de tecnocracia en la universidad de columbia el grupo eventualmente se dividiría con Scott al frente de technocracy incorporated y su colega tecnócrata Harold Lueb a cargo del comité continental para la tecnocracia tanto Rautenstrauch como Lueb rompieron con Scott en parte porque él era militante de sus creencias tecnocráticas mientras que los otros dos podían ser considerados tecnócratas moderados después de estas divisiones Scott comenzó a centrar su atención en el diseño de proyectos sobre cómo una visión tan tecnocrática podría cobrar vida entre 1933 y 1936 el primer esbozo de la sociedad tecnocrática apareció en los escritos de Scott y en el curso oficial de estudio de la tecnocracia en gran parte editado por otro tecnócrata Harvard King después de estas divisiones Scott comenzó a centrar su atención en el diseño de proyectos sobre cómo una visión tan tecnocrática podría cobrar vida entre 1933 y 1936 el primer esbozo de la sociedad tecnocrática apareció en los escritos de Scott y en el curso oficial de estudio de la tecnocracia en gran parte editado por otro tecnócrata llamado King Hubbard un geofísico de la empresa Shell Hubbard y Scott partieron de la premisa que el entorno social preferido es una organización jerárquica sin embargo en lugar de empresarios capitalistas o políticos creían que serían los ingenieros y tecnólogos quienes operarían un sistema productivo y distributivo permanente que explotaría los recursos energéticos del país para el beneficio mutuo de la población esta estructura corporativa que se perpetúa a sí misma o tecnat como Scott llamó a su organización se dividiría en divisiones funcionales encabezadas por un director de división todos estos directores formarían el consejo de control continental que tomaría cualquier decisión que sea necesario tomar para el control de todo el aparato social el consejo regulador elegiría a uno de sus miembros como director continental este técnico sería el responsable del buen funcionamiento de la operación global en 1938 technocracy incorporated publicó lo que describía con más detalle su visión de la tecnocracia y decía la tecnocracia es la ciencia de la ingeniería social la operación científica de toda la maquinaria social para producir y distribuir bienes y servicios a toda la población de este continente por primera vez en la historia de la humanidad esto se abordará como un problema científico técnico y de ingeniería no habrá lugar para la política ni para los políticos ni para las finanzas ni para los financiistas ni para los chantajistas la tecnocracia afirma que precio y abundancia son incompatibles cuanto mayor es la abundancia menor es el precio en la abundancia real no puede haber precio sólo abandonando los controles de precios que interfieren y sustituyéndolos por un método científico de producción y distribución se podrá alcanzar la abundancia la tecnocracia distribuiría a través de un certificado de distribución disponible para todos los ciudadanos desde el nacimiento y hasta la muerte la tecnocracia abarcaría todo el continente americano desde panamá hasta el polo norte porque los recursos naturales y los límites naturales de esta zona la convierten en una unidad geográfica independiente y auto sostenible así los tecnócratas publicitaron su visión de un mundo con planificación centralizada a través de libros discursos clubes y partidos políticos esto llegó a un breve periodo de popularidad en eeuu y canadá en los años posteriores a la gran depresión mientras los políticos y economistas buscaban una solución a la calamidad financiera los tecnócratas imaginaban un mundo en el que los políticos y empresarios fueran reemplazados por científicos ingenieros y otros expertos técnicos que gestionarían la economía el libro la tecnocracia y el sueño americano proporciona una visión muy fascinante sobre el pensamiento de scott y de la visión tecnocrática que propuso los tecnócratas eran esencialmente materialistas y encontraban poca utilidad para la filosofía o la virtud scott y sus aliados veían a las personas como simples mecanismos engranajes en una maquinaria más grande destinados simplemente a ser activados a voluntad de la máquina en interés de un supuesto bien común el autor william ekin señaló que la utopía tecnológica las máquinas sirven al hombre sólo cuando el hombre le sirve a ellas también afirmó que los tecnócratas no aceptarían ninguna limitación del mandato de los técnicos prefiriendo que la racionalidad de la ciencia y la armonía de la máquina no las virtudes utópicas dicten las formas de organización scott creía que con el tiempo el hombre llegaría a aceptar una realidad entendida en términos de funcionamiento similar a una máquina la realidad de esta visión tecnocrática descripta por scott es que esto implicaría una pérdida de libertad y de elección personal de hecho ekin describe que bajo una tecnocracia se renunciaría a una cantidad considerable de lo que se considera bueno para quienes querían una nueva sociedad la preocupación por la comunidad minimizó los conceptos obsoletos de autorrealización personal autorresponsabilidad conciencia personal libre elección y autoexpresión toda la creencia liberal en la dignidad y el valor de los seres humanos no habría más tonterías sobre la libertad personal también señala que ciertas libertades personales serían sacrificadas en favor de la eficiencia y que los puestos de trabajo de las personas no serían de su elección sino que estarían determinados por sus capacidades y las necesidades de la organización la tecnología decidiría cómo se producen los bienes donde asignar mano de obra y recursos desarrollar y aplicar tecnología y sobre todo garantizar la eficiencia por supuesto los consumidores podrían tener menos opciones en el mercado de los tecnócratas ya que scott imaginó que la tecnocracia restringiría muchos tipos de bienes que podrían implicar desperdicio o ineficiencia y hay quien lo describe por ejemplo dado que aumentaría la ineficiencia producir más automóviles o modelos de vivienda especialmente diseñados estos artículos estarían indicados para ajustarse a especificaciones funcionales en lugar de al gusto del consumidor los tecnócratas afirmaron que no estaban interesados en adoptar tácticas de estado policial pero hay quien señala que scott tenía un organigrama que requería el establecimiento de una división del control social con un poder potencialmente de gran alcance esta organización habría sido la encargada de velar que todo en materia de relaciones personales transcurra sin contratiempos no se describió exactamente cómo se habría llevado a cabo tal tarea pero está claro que los tecnócratas imaginaron un mundo en el que la burocracia infectaría todas las relaciones a pesar del trabajo de scott en la década de 1940 el interés general en el movimiento tecnocrático parecía haberse disipado algunos académicos atribuyen esto a la falta de una teoría política coherente para lograr ese cambio mientras que otros dicen que roosevelt y el new deal proporcionaron una solución alternativa a las dificultades cualquiera sea la causa la tecnocracia ha dejado de ser un tema del discurso político dominante en ese momento sin embargo lejos de terminarse no fue el final del movimiento tecnocrático las ideas detrás de esta visión recibieron un apoyo notable en la década del 70 con el establecimiento de la comisión trilateral y la publicación del libro del politólogo Zbigniew Brzezinski el rol de América en la era tecnotrónica de hecho Brzezinski también participó en la fundación de la comisión trilateral y este es el comienzo del resurgimiento del pensamiento tecnocrático dice Patrick Wood a principios de los años 70 volvió a la vida con fuerza luego fue asumido por hombres con mucho dinero como David Rockefeller e ideólogos políticos como Zbigniew Brzezinski crearon un grupo llamado Comisión Trilateral y trajeron miembros de Japón, Estados Unidos y Europa para promover lo que llamaron un nuevo orden económico internacional bueno, pasó el tiempo y durante mucho tiempo no entendí pero a principios de 2006 o 2007 descubrí la tecnocracia histórica por primera vez e inmediatamente comprendí que este era el nuevo orden del que hablaba la comisión trilateral en los años 70 como señala Patrick Wood Brzezinski hasta su muerte en 2018 era un diplomático que frecuentaba los mismos círculos que David Rockefeller y el ex secretario de Estado y acusado de crímenes de guerra Henry Kissinger Brzezinski quien además decía ha sido asesor de varios presidentes desde Jimmy Carter hasta Barack Obama fue cofundador de la Comisión Trilateral y también miembro del Consejo Atlántico el Fondo Nacional para la Democracia y el Consejo de Relaciones Exteriores hasta aquí llegamos entonces con la primera parte de la historia de la tecnocracia saludos a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos